Tengo el gusto con... Con Cariel ¿Ya cuánto tiempo como luchadora Cariel? Ya dos años, este año cumplí dos años Se debutó el 5 de mayo del 2019 Y ahorita ya 2021 ¿Qué dicen los animales? También creo que eres veterinaria, ¿no? Sí, sí, soy médico veterinario Pues ahí, gracias a Dios Con esta pandemia, pues nos sirvió muchísimo La profesión, ¿no? No nos pegó tanto, pero pues sí Con dificultades ¿Vas de para acá? ¿Por qué no estoy hijo, verdad? No ¿Quién sea? Yo pensé que quería su mamá No, no tengo hijos No tengo hijos No, pero tienes un montón de hijos de animales Sí, eso sí, muchísimos ¿Cómo cuántos tienes? Tengo... ¿Cuántos serían? Tres perros, un gato, un tortugas Un gancho también Tengo muchos animales, muchas mascotas en casa Oye, pues todo el reino animal en tu casa O sea, bueno, todo lo que es casero Que se pueda tener, ¿no? Sí, pues sí No queda de otra Dices, menos hombres Dices Sí, no Para ti Animales, menos hombres Ni marido ¿Qué ha sido para ti esta profesión? Pues para mí ha sido una experiencia muy bonita Muy padre El tener que entrenar El tener que subir al ring Todos los años de entrenamiento Y las tágrimas Y las visiones Al subir al ring A uno se les olvida Porque pues con el apoyo de la gente Con el aplauso Con que corre tu nombre Con eso es más que servido Siendo ya médico ¿Cómo tu familia te apoyó? Pues mi abuelito en paz descanse A él no le gustaba Porque él decía Ya tienes una profesión No tienes por qué arriesgarte No tienes por qué subirte al ring Pero pues más sin encambio Él me apoyó Mis papás A veces vienen conmigo Cuando se puede Pero pues sí me apoyan un poquito Ya con las lesiones Pues ahí luego me están cuidando Pero pues ahí Sí tengo un gran apoyo de mi familia Un momento dado ¿Qué esperas de lograr de esta profesión? Pues yo solo espero que me reconozcan Reconozcan mi trabajo Que reconozcan quién es Cariel Que en cada arena Donde yo me pare Sepa quién soy Y sobre todo que me admiren por quién soy Y por quién me Cómo me dejen vuelvo en el ring ¿Cariel por qué el nombre? Cariel por el gusto a las sirenas Me gusta mucho el tema de las sirenas Las escamas Entonces pues es el nombre de una sirena Por eso es que yo lo escogí ¿Dónde te puedes ir el público? Ahorita estoy en Facebook Como Cariel R.V.V. Y en Instagram como Cariel Bajo 27 ¿Dónde encuentro a la profesionista? Eso no se puede decir Ah, bueno, entonces Ah, sí, ah, sí, ah, ok Perdón, perdón Digo, digo, pero si quieres ser broma No, digo También te puedes poner la máscara Para atenderlos No, porque no saben nada Nadie de donde yo trabajo Saben que yo me dedico a esto Pero pues ¿Y qué es para un luchador Mantener su incógnita? Pues, bueno, con mis jefes Sí, ellos sí saben Y porque habéis pido permiso Para ir a luchar Y es muy padre, ¿no? Que ellos también me apoyen Tenga ese apoyo de mi trabajo De mis profesores ¿No estás trabajando Independientemente Por lo que escucho? No, estoy trabajando En una empresa ¿Una empresa? Ajá Y ellos me apoyan ¿Algo más que quieras decir Al público, Kariel? Pues, nada Que nos sigan Más bien Que sigan los pasos de Cariel Y que pues Nos estaremos viendo muy pronto En muchas arenas Y que vengan a apoyar Las arenas de lucha independiente Como la Caracoles También Como la Caracoles Y como todas las que hay más Porque, ¿qué? Si no No hay qué Sí, no, no hay gente Bueno, es que ahorita también Hay que tener cuidado La economía También Después de la pandemia Imagínate Sí, ahorita no hay que bajar la guardia Porque todavía sigue muy pesado Todo eso Eso sí También a la gente Recomienda que se cuide Sí, pues sin cubrebocas Gel Todavía esto no para Vámonos A ver